Yo lo que dije es una verdad, dije que fue el presidente que más obras hizo en el Chaco y que yo le voy a ganar y si yo le gano en 5 años, también una crítica al astronismo que en 35 años yo le voy a ganar en 5, así que, bueno, pero yo respeto, ¿verdad? Reitero, no sé si es una alabanza o una reivindicación decir que en 5 años vamos a hacer más obras de lo que se hizo en 35, entonces, pero cada uno es libre de pensar como quiera. Yo simplemente hablé con la verdad, nosotros queremos invertir y estamos invirtiendo fuerte en el Chaco, en toda la historia del Paraguay se hicieron dos puentes en el Chaco en 200 y más años de vida independiente, nosotros en 5, vamos a hacer otros dos, el de Asunción, Asunción, Chaco y Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, vamos a reconstruirla tras Chaco, estamos reconstruyendo la ruta Pozo Colorado, estamos haciendo la ruta bioceánica, simplemente yo hablé con la verdad.